En esta oportunidad vamos a buscar el firmware de una tablet que es chinita Para encontrar el firmware en la web necesitamos los siguientes detalles Primeramente hay que anotar el procesador, este en este caso es nuestro procesador Como pueden ver es A13 y el nombre es Hallwinner Entonces nos anotamos eso, y como pueden ver ya me ha anotado el procesador Lo siguiente que nos podemos anotar es la serie de la placa La cual la tiene aquí, no sé si pueden apreciar lo que no se puede ver Pero generalmente también siempre la tiene en la parte posterior En este caso aquí, yo ya lo he despegado de esa parte y ahí está No sé si pueden observar, ahí está, ¿no? Inet 86BS Rep versión 0.2 Entonces ya la tengo también anotada aquí Y por ahí vamos a buscar Podemos también anotarnos por si acaso La memoria flash No se aprecia, ¿no? Esta es nuestra memoria flash en este caso El CONES, aquí también lo tengo anotado Esto es SHIBA UWA815 Entonces vamos a poner eso en la web Vamos a descargar el firmware Y después vamos a instalar a esta tablet La cual se queda en el logo Bueno Sin más que acotar Les invito a que se suscriban a mi canal Ya que en el próximo video vamos a instalar el firmware de este equipo Primero voy a buscar, lo voy a descargar Y después lo vamos a instalar y vamos a ver cómo se hace Bueno amigos de YouTube Suscríbanse que vamos a tener más información Pueden entrar también a la parte de abajo Para entrar a nuestra página de Facebook Bueno, gracias y hasta el próximo video